Que nos puedan parar, fácil llegar, difícil permanecer Ya he visto muchos intentarlo más de una vez Se confunden, se ponen de pechito que los tumben Por eso es que se arruman a la lumbre No entienden por qué me dicen Fuertes, actuales y vigentes en el grito de la gente Con este y asociente Es un delincuente, un hombre de negocio Tranquila los gentes y no son mis socios Pa' arriba, desde que salimos Quisieron bajarnos pero aquí nos mantuvimos Quisieron comprarnos pero nos vendimos Quisieron robarnos pero nos defendimos Pa' ritmo, como independientes De cualquier canteante, solito hace billetes Pa' todos los ojitos que decían que era mi fin Hemos dado por el babo de donde salen los beats Y ahora viene llorando, cuando les ha de ti Que aquí no estamos jugando Esto es muy serio, un hombre Y se fueron de aquí, que por qué llevan para abajo Pobrecitos, ven, ven Y aquí tienen trabajo Soy quien soy, por eso estoy donde estoy Por eso voy pa' donde voy Sin que nos puedan parar Pa' se entregar Y aquí sí Y aquí sí